Hola virtuosos y virtuosas de La Guitarra, el día de hoy te voy a enseñar cómo se usan estos poderosísimos audífonos. La razón, muy sencilla, han estado apareciendo recientemente en mis historias de Instagram y de mis redes sociales y mucha gente ha dicho, es que estas cosas no sirven para nada, yo los tengo, no me funcionan, suenan feo, me lastiman los oídos, etc. Y pues decidí hacer un pequeño tutorial para que sepas cuál es la manera correcta de usar estos poderosísimos audífonos. Enseguida te voy a explicar todo al pie de la letra, no tiene gran ciencia, pero sí, es importante que entiendas cómo se usan. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Ok virtuosos y virtuosas, para los que no saben qué show con estos audífonos, se trata de unos audífonos de práctica, agarras estos audífonos, te los pones, los conectas directamente a la guitarra y una vez que los tienes conectados, los prendes y vas a obtener un sonido de guitarra directamente hacia tus oídos, pero ahí está la bronca. Pero antes te voy a hablar un poquito de estos audífonos, bueno, usan dos pilas AAA. Y estas pilas tienen como principal objetivo hacer que la guitarra suene. Esto quiere decir que si tú conectas esta guitarra a los audífonos y no tienes pila, no se va a escuchar la guitarra o se va a escuchar muy, muy bajito. Por lo tanto, siempre que los quieras utilizar con la guitarra, los tienes que utilizar con pila. Ahora, también funciona como audífonos normales, le quitas esta cabecita de acá y ya tienes la entrada normal y ahí sí los puedes conectar a cualquier aparato que va a enviar las ondas de sonido hacia los audífonos y vas a escuchar todo perfectamente bien con tus audífonos puestos. Ahora, tenemos varios controles en la parte de los costados. Tenemos ganancia para la distorsión, tenemos tono para qué tan grave o qué tan aguda quieres tu guitarra. Tenemos un volumen que va desde el 1 al 10 y tenemos un efecto que es el efecto de retardo. Esto empieza algo así como un reverb, después se convierte en un delay leve y después se convierte en un delay de repetición bastante cool. Luego nuestro switch de encendido y apagado y bueno, uno de los audífonos tiene todos estos controles y el otro no tiene nada. Y bueno, ahora te voy a explicar cómo se usan estos audífonos y por qué muchas personas dicen que realmente no sirven para nada. La razón es la siguiente, tú agarras este poderosísimo audífono, te lo colocas como colocarías cualquier otro audífono sobre tus orejas, lo conectas a la guitarra y aunque le pongas volumen 2 o volumen 1, el volumen de estos audífonos con tu guitarra te va a lastimar tus oídos. No importa si la guitarra está limpia o tiene distorsionador, te va a lastimar tus oídos. Entonces realmente como que te los pones y te pones a practicar no te va a funcionar. Ahora, ¿cómo es que sí se usan estos audífonos? La razón de que tengan tanto volumen es porque no se colocan en tus orejas, sino que se colocan en el cuello. Los colocas de esta manera, los prendes, le subes el volumen, aún así te van a llegar a lastimar. Tú manejas volumen 9, volumen 10, te van a lastimar. Puedes utilizar un 4 o un 5 sin ningún problema, conectas tu guitarra y vas a escuchar una buena calidad de sonido que no va a molestar a otras personas. Entonces esta es la manera correcta en la que se usan. Agarras tu guitarra, la conectas, prendes tu amplificador y en este momento sueno la guitarra. Y yo la estoy escuchando perfectamente bien aquí. ¿Qué tan lejana o qué tan cercana quieres tu guitarra? Pues le subes el volumen y la vas a escuchar con mayor definición. Si estos audífonos te los colocas en los oídos, aparte de que te van a lastimar por el volumen que te van a dar, también se escucha demasiado filosa la guitarra y feo. La verdad es que no te va a gustar el efecto, no te va a gustar la guitarra y probablemente termines desechándolos. Pero por eso te estoy explicando, esta es la manera correcta en la que se usan los audífonos box para practicar en la guitarra. No tiene gran ciencia. Supongo yo que muchas personas ya lo descubrieron. Es probable que otras todavía estén padeciéndole y o ya se hayan desecho de este producto que realmente es bastante bueno. Si tú tenías estos audífonos y te los pusiste en las orejas y no te gustó la Distor o no te gustó la guitarra limpia, pues es lógico porque así no se usan, pero en esta posición no representan ningún problema y los puedes usar perfectamente bien. Entonces este es el rápido tutorial de cómo usar los audífonos de práctica de la marca Box. Yo tengo estos que son los Twin. Hay varios modelos de acuerdo al amplificador que te guste y te va a ofrecer los timbres de ese amplificador y la distorsión. Box es muy buena marca, de hecho es una de las marcas emblemáticas de amplificadores que conocemos gracias a que muchísimos discos se han grabado con este tipo de sonido. He de decir que no esperas un gran sonido de estas cosas, sin embargo ya cuando los usas de manera correcta, pues te ofrece un servicio adecuado y ya depende de ti que tanto los aproveches o no. Te puedo decir que tampoco le vas a sacar un sonido muy rico a la guitarra, es un sonido bastante genérico, no vas a poder matizar ni hacer grandes cosas con ellos, son simplemente para practicar tu repertorio o practicar técnica y que no molestes a otras personas, pero bueno, tú esperarías que sí tuvieras una gran calidad de sonido, porque aquí dice Box y Box maneja muy buena calidad de sonido. Y dice Twink y Twink es un amplificador que todos conocemos gracias a Cole Cobain y a varios guitarristas que lo han usado para armonizar nuestras canciones favoritas y sacarle un excelente sonido a su guitarra, pero la realidad es que pues esto es como pura faramalla y de hecho bueno, hay diferencias entre los precios, si estás manejando un Twink, un AC30 o un Metal o diferentes tipos de audífonos de estos y la realidad es que todos son lo mismo. Hasta aquí este poderosísimo tutorial de cómo se usan los audífonos de práctica marca Box. Muy bien virtuosos y virtuosas, la realidad es que esta es una excelente idea. Yo tengo una guitarra que utilizo para practicar técnica, coloco los audífonos de esta manera y cuando quiero practicar simplemente me los coloco, prendo el amplificador, practico sin molestar a nadie, a veces puedo estar por ejemplo en el trabajo, escuchando mi guitarra, cosas así y está bastante bien. Me gusta mucho a mí practicar técnica, por eso tenemos en este canal la lista de reproducción 100 días de técnica y los ejercicios que hago a veces son muy complicados de estarlos trabajando con un amplificador. Mis amplificadores realmente no los utilizo mucho para practicar a excepción de este que tengo acá que es el Spark, del cual ya he estado hablando en este poderosísimo canal que es un amplificador de escritorio que tiene varios efectos digitales y suena bastante bien. Pero de repente por ejemplo un amplificador como este, prefiero tenerlo ecualizado para usarlo en vivo y después no tener que enfrentarme a la complicada tarea de volverlo ecualizar según la guitarra que estoy usando, mover el volumen, muchas cosas que no convienen. Entonces para practicar y para hacer algunas cosas sencillas estos audífonos son excelentes. Los recomiendo muchísimo si lo que quieres hacer es practicar, si lo que estás buscando es calidad pues la realidad es que no. Casi cualquier aparato de estos que son así como audífonos de práctica o los Amplux, los Amplux para aquellos que no los conocen es un pequeño amplificador que se conecta directamente a la guitarra y bueno no suena ni nada pero después a ese pequeño amplificador le conectas unos audífonos y ya te puedes escuchar practicando. Tienen una función diferente pero en realidad pues es la misma cosa, o sea te van a servir exactamente igual y no es que vayas a disfrutar de una calidad de sonido inigualable ni nada de eso por la marca, o sea todos son iguales. Ya nada más depende de lo que te quieras gastar. A muchas personas no les gusta este, específicamente estos audífonos porque son bastante caros y cambia el precio dependiendo del modelo de amplificador que estén imitando y bueno pues si dices te saca de onda ¿no? Te saca de onda que sean tan caros y que te muestren todas estas cosas. La realidad es que sí son muy funcionales para personas por ejemplo como yo que practican todos los días y que a veces lo hacen muy de noche en la madrugada, son funcionales pero no les vas a sacar un gran sonido. Este tutorial lo estoy haciendo para que no tengas problemas si es que eres el orgulloso poseedor de estos audífonos y no te los estés poniendo en las orejas. De hecho yo le hice una prueba para ver cuántos decibeles manejan cuando ya los pones en tus orejas, cuántos decibeles reciben tus orejas de manera directa y la verdad es que reciben en el volumen 2 más de 115 y en el volumen 1 90 y 90 decibeles por tiempo prolongado te lastima. Entonces definitivamente no se usan puestos en tus orejas, eso lo tienes que tener bien claro. He decidido hacer este tutorial a manera de ayuda para aquellas personas que me han estado preguntando y bueno voy a hacer otro video donde les voy a hablar de qué tal me ha funcionado estos audífonos un año después de ser el orgulloso poseedor y si les he dado un uso y qué uso les he dado. Entonces checa el otro video en este mismo canal. Muy bien virtuosos y virtuosas, eso ha sido todo por hoy. Agradezco como siempre a Producciones Charmán que se encargan de hacer la edición de estos poderosísimos videos. Ellos son excelentes en la producción cinematográfica, también son muy buenos con redes sociales y publicidad. ¿Quieres hacerte famoso en internet? ¿Quieres tener tu propio video blog? ¿O quieres hacer un cortometraje? ¿O quieres proyectar tu producto a nivel internacional? ¿O tu negocio? ¿O tu servicio? Mándales un mensaje, no te van a decepcionar. Son lo mejor de lo mejor que puedes encontrar en internet, son base para este canal y te los recomiendo muchísimo. Te voy a dejar también mis redes sociales, recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería y en cada red social estoy enseñando de manera diferente porque cada red social tiene reglas diferentes. Recuerda la música es un arte para compartir, no para competir. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Music.